7 quintos de 10. Primero se coloca la fracción, D significa multiplicación y ahora viene el 10. Siempre que haya multiplicación se puede simplificar el de abajo con el de arriba, con cualquiera de arriba. En este caso 5 con 10 porque ambos números tienen quinta, o sea ambos se pueden dividir entre 5. 10 entre 5, 2 abajo. 5 entre 5, 1. Ya saqué la quinta y cuando queda 1 abajo significa que ahí termina. Finalmente arriba quedó 7 por 2 que sería 14. 14 dividido entre 1, 14. Respuesta.